Chau! 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 Ese tío como se arranque, se ha cogido. El de Lupiana es muy malo. El de Domingo no, el de Sábado es muy malo. No le vi, no le vi. El de Rojo igual es más pequeñote, iba todo, cabrón. O sea, nada que ver, ¿no? Ya había con los anteriores y tal, muy bien.